La Venezuela próspera de hace dos décadas quedó en el pasado. El país donde sus habitantes trabajaban para vivir y disfrutar ya no existe. La llamada Revolución Bolivariana logró su objetivo. Acabó con la calidad de vida de todos, menos de sus líderes. Pero antes de conocer la historia de los venezolanos que sobreviven en dictadura, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives tu campana para que sepas cuando publicamos todo nuestro contenido de impacto. Venezuela en la llamada Cuarta República fue próspera, con sus problemas, claro, pero próspera. Desde la llegada de la mal llamada Revolución Bolivariana, de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro al poder, todo se vino abajo. La posibilidad de vivir bien se esfumó. La Venezuela de ahora está sumergida en colas para todo, sin electricidad, a estar sin gasolina, sin gas, sin dinero en efectivo. Es decir, sin nada. Es definitivo, todas mis culpas van directamente al gobierno. En lo personal, que todos tenemos un poco de culpa. Desde quien hoy en día está liderizando, en la oposición y el pueblo venezolano. Vivir en un país con restricciones y donde nada funciona es difícil para los ciudadanos. Es decir, llevar una rutina es muy difícil, porque ni siquiera pueden dormir temprano por el racionamiento eléctrico. En el occidente venezolano, en el estado Zulia, el colapso de los servicios públicos es cada vez peor y esto mantiene a las personas hasta desorientadas. Primeramente porque tengo un niño que tiene dos años y es bastante, pero bastante difícil acostarnos tarde. Tenemos que esperar que llegue la luz, 12 de la noche, una de la mañana. No es para que un niño de dos años esté durmiendo a esa hora. Entonces levantarnos al otro día a seguir con el día a día, que si buscar comida, entonces hacer la comida lo más pronto posible antes de que se vaya la luz, porque como te digo, no tenemos un control de racionamiento. La luz se puede ir a cualquier hora, entonces si se va la luz. No podemos cocinar porque la cocina es eléctrica. Entonces si no podemos comprar una bombona porque vale 30, 40 dólares. Es una vida de carrera para casi todos los venezolanos. Resolver el día a día es el motivo para enfocar sus objetivos en sobrevivir. Carmen Ramos es una joven ama de casa que se dedica al cuidado de sus hijos pequeños y su esfuerzo va enfocado a hacer que sus niños estén bien. Pero es muy difícil porque la misma crisis no se lo permite. Muy, muy agobiada. Esto te llena de estrés. Todos los días padecer lo mismo, no saber a qué hora se va. Ya tenemos muchos, muchos años padeciendo todos los días de un pésimo servicio eléctrico en donde no dan solución, en donde todos los días pensamos que se va a arreglar y cada día es peor. Empezamos con un racionamiento de dos horas. Aquí nos están quitando la luz seis horas. Quiere decir que esto no mejora, sino que está pésimo cada día. El servicio desgraciadamente no sirve. Vemos a veces cuatro o cinco horas de luz al día en donde tenemos que correr para hacer las cosas. De verdad que es muy, muy, muy estresante. Las amas de casa sufren porque no tienen cómo cocinar, pero sus esposos, quienes deben salir a trabajar todos los días para garantizar la comida de su familia, también padecen porque no tienen en muchos casos gasolina para poder trasladarse. Mientras que los que no tienen vehículos deben caminar largos kilómetros porque el transporte público también desapareció en revolución. Hermano, todo, todo lo que, mira, lo que menos te puedas imaginar yo he tenido que hacerlo para llevar el sustento a mi casa. Hemos tenido que dejar de un lado la pena, la vergüenza, el orgullo. De verdad que esto no es fácil y para nadie es un secreto por lo que estamos viviendo, por la situación en la que estamos atravesando en estos momentos. No, jamás y nunca pensé que llegáramos a esta situación tan crítica a la que estamos viviendo. Hay como una mezcla de sentimientos encontrados, de impotencia, de dolor, de rabia. Y se incrementa cuando llegamos, en este caso, a la estación de servicio y vemos como la corrupción, porque no hay otra palabra, y el abuso de autoridad que a nosotros como ciudadanos, que se debería respetar, que deberían cuidarnos, protegernos, en los que nosotros confiamos son los que hoy por ellos nos sentimos traicionados, vejados, maltratados, humillados. Los venezolanos aseguran sentirse indefensos ante un Estado que no le garantiza servicios públicos óptimos y tampoco calidad de vida. Mientras unos culpan al régimen de Nicolás Maduro, otros a todas las fuerzas vivas por no tener la voluntad de solucionar los problemas y de los ciudadanos por votar por quienes destruyeron al país. Ellos son los que pueden solucionar lo que nosotros padecemos, lo que padece el venezolano. ¿Quién más que ellos para solucionarlo? Y vemos que todos los días, que todos los días sale algo nuevo, no tenemos agua, no tenemos un buen servicio eléctrico, no tenemos internet, nada, 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 nada. O sea, definitivo, todos mis culpas van directamente al gobierno. Mi pensar es que para que todo cambie, todos debemos aportar un granito de arena. Tenemos el gobierno, tenemos la oposición, tenemos los militares, las autoridades civiles, pero pienso que todos los valores, perdimos los valores, perdimos los principios y pienso que para que todo solucione tendríamos que iniciar por ahí, retomar los principios y los valores. Lo cierto es que Venezuela se convirtió en un país para guerreros, para muchos que luchan por mantenerse con vida en una nación donde adquirir los alimentos es una misión imposible. Venezuela es un país de neveras vacías, de cocinas sin gas, pero con la voluntad de sus ciudadanos de seguir adelante a pesar de las adversidades. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, somos Impacto Mundo. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, somos Impacto Mundo.